Otra vez, buenos días, me llamo Teresa Beristáin López, vengo de Ojo de Agua Grande, municipio de Atoyac, perdón, de Amaclán, Amaclán de los Reyes, Veracruz. Nuestra defensa ha sido el nacimiento del río Atoyac, que lo querían trasvasar para Córdoba, para las grandes empresas millonarias y también para los campos de gol, la Coca-Cola y el bimbo, nada más imagínense ustedes si la Coca-Cola a cómo nos da la botellita de agua y que se lleve el nacimiento del río Atoyac, cuántos millones de pesos se va a llevar, nada más por vendernos el agua y el día de mañana tendremos que comprar el agua hasta para bañarnos, si no me dejan mentir ustedes porque ustedes saben que en otros países hay empresas de la Coca-Cola que a los pobres les venden el agua ya también para bañarse. Yo me pregunto si aquí en Veracruz nos vamos a dejar que se lleven esos ríos los grandes empresarios y también que lo agarren para las microeléctricas, según ellos, que ustedes saben muy bien como organizadores organizados que las empresas extranjeras no quieren a nuestros hombres trabajadores en las empresas, si tienen dos o tres para ellos es mucho, les pagan un sueldo raquítico que ni para comer alcanza. También los seguros no les dan, ¿por qué? Porque ya ahorita los empresarios ya no quieren tener deudas con los trabajadores de los seguros. Ahora yo me pregunto el día de mañana ¿qué les vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las generaciones futuras? Todas las aguas bien sucias, los terrenos, los baldíos también ya no los está recogiendo el gobierno para vender a las grandes empresas. Yo ya voy para viernes y sábado, pero los niños que apenas vienen, los que van a venir el día de mañana. Bueno, yo para mí, el gobierno federal, el gobierno estatal y el municipal, que me disculpe el que está aquí porque creo que el de aquí sí, sí apoya, pero los demás todos nos quitan. Lo del café, según el emergente que venía también, lo agarró Duarte, ahorita todo eso lo están agarrando para las políticas o para la deuda que tiene el señor. Y a los campesinos cafeteros y a los cañeros, como dijera una niña, que se lo coman los perros a los campesinos. Pero sí, el día de mañana ahorita tienen y a lo mejor al rato ellos también, como ricos, no van a tener nada. Porque se acuerdan que el dinero se acaba, la pobreza sigue, pero aunque sea comiendo frijoles, ahí vivimos. Ellos si no tienen dinero, no viven.